¡Salvaje! ¡Salvaje! Veloz como el viento Los cascos de acero Ma' yo lo nace ¡Salvaje! Me echa de la silla Trata de patearme Me quiere matar ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Salvaje, Olga! ¡Salvaje, Olga! ¡Ya, ya, ya! ¡Lá, ya, ya! ¡Salvaje, Olga! ¡Salvaje, Olga! ¡Salvaje, Olga! ¡Lá, ya, 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 ya! Ya, 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 salvaje, oh, ya, salvaje, oh, ya, salvaje, oh, ya, salvaje, tu potro se ríe, ah, ya, 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 salvaje, salvaje, pelo como el viento, pelo como el viento, con casco de acero, con casco de acero, pero yo no la sé, salvaje, 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 le echa de la silla, le echa de la silla, trata de patearme, trata de patearme, me quiere matar, ya, 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 salvaje, oh, ya, salvaje, oh, ya, salvaje, tu potro se ríe, Aaaaaa, ya, 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 yeah